Ocho historias cortas fueron las protagonistas de la última edición del festival Sanse Cortos en Abierto, que se celebró el pasado viernes 20 de mayo en la Sala de Proyecciones del Centro de Formación de San Sebastián de los Reyes. Esta sesión hemos querido demostrar que con muy poco tiempo también se pueden contar historias. De hecho, ya digo, van ocho cortos, uno de un minuto de duración, otros de 15 minutos, pero la mayoría andan entre los tres minutos y tal. La asociación El Cortometrajista Organizadora del evento ha apostado, como viene siendo costumbre en estas celebraciones, por cortometrajes muy diferentes, desde los estrenos más recientes hasta trabajos que ya han cosechado más de un reconocimiento público. Bueno, un poco variables sí son, siempre son temas, pues tratamos de hacer también que sea bien surtido de temas. Entre las ocho proyecciones que pudimos ver en el centro de formación destacó la obra La mano invisible. Este corto narra la historia de un delegado sindical que se enfrenta a su director por los despidos que ha realizado. La obra está protagonizada por el galardonado actor Javier Gutiérrez. También hubo tiempo para presentar trabajos internacionales, como el del italiano Antonio Novellino o el turco Omer Cartelli. Además, destacaron las historias de amor del vídeo El Mercedes de Eduardo Vejero. El corto, en realidad, lo que trata es de cómo con el paso del tiempo la pareja se va deshaciendo. O la trama a contrarreloj que planteó Sergio Millán en su corto Vagón 9, acto primero. El corto es un homenaje al arte callejero, en este caso concreto al arte que se produce en el metro. Al mismo tiempo es un homenaje al cine de acción, a los clichés del cine de acción. El festival continúa imparable su crecimiento junto con actividades impulsadas por el cortometrajista, como los talleres para niños de stop motion o la actividad de guión, ambas promovidas por el grupo y a precios para todos los públicos.